tengo que ir en algunos que me pasa con la de ellos coge un coche mal tapetando el turbo, que hay que hacer con turbo pues si te acasa en la cantera y en otro molino Es decir, la refinería esa no lo veo, el refinería ese, no, el novito, tengo gris. Había faltado un beso, era lindo. Papacito, 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 papacito. ¡Aguí! ¡Papacito! Pero en serio, ¿se han dado el agua así o no? Que sí, a mí me lo han dado, en serio. A mí no me lo han dado. A lo mejor cuando cierres la aplicación y te vuelves a entrar, te sale, ¿sabes? He leído que da error, a alguna gente no le da en el paraguas. Toma. A lo mejor tú eres uno de ellos, o a la suite o algo. No empecéis con las coñas de la suite porque no es. A lo mejor cierras la aplicación, te vuelves a entrar y te sale el mensaje del paraguas y ya está, ¿sabes? No se vale que digan que no se vale la suite. No me gusta, me ignora. Te ignora. Pero completamente. Sólo ahí hanitas en adelante. No está prometido brillarse. O sea, una強e hornón. ¡Hira! Eh, aquí había bajado algo a mí. Uy... Tío Ni la puta arma, ¿en serio? Madre mía Vaya luches ¡No! ¡Me cago en la mierda! ¡Hilo de putana! ¡Revivirme! ¡Me están matando! ¡No tengo armas, tío! ¡Cuidado que vienen! ¡Cuidado que vienen! ¡Me quedan manchados aquí, tío! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Y yo! ¡Es que como subo! ¡Corre, corre, corre! ¡Van pa' ti! ¡Van pa' ti! ¡Ahí hay uno! ¡Ese lleva un escopetazo! ¡Mirco! ¡Me mata un papel que pasa a 30 bebidas! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No voy a hacer! ¡Sí! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos! ¡Qué! ¡Branche! 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 yo necesito curarme yo me encontré una nuca cola aquí hay bendita he hecho dos diarias ya yo las diarias ya las he hecho todas me queda la del martillo y ya está ¿ya metieron al jefazo de aquí? sí ¿dónde está Manu? ven 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 ¿esto te llena el culo? 75 el coca-colo gente, gente allí gente allí me sale que aquí hay una cámara vale no, tenía cargada el arma qué bonito vaya pedia de manco increíble hostia hostia lo que acabo de ver hostia lo que acabo de ver hostia lo que acabo de ver mira qué coche llevo mira qué coche llevo no sé lo lleva a él lo lleva a él no sale ahí lo lleva a Sergio Sergio lo llevo ya abrió metralleta Batista si alguien quiere venirse conmigo este coche está muy roto este coche está rotísimo se ve que cada jefe tiene un coche exclusivo tiene pista si 100% debe curarme vale vámonos vámonos mancita vamos a atropellarlo a todos tiene el bicho el bicho que un momento que ve a la vaca mira que te echopo paga era un domingo en la tarde del loco se ve de todo o lorororo o lororo y lo no o lororo o lororo El asistente con piloto empecé el año con una torreta de arctillería o una torreta de las jornadas Pasad por el círculo este, tenéis que pasar 3 veces por el círculo Ya lo hemos hecho ¿Lo habéis hecho? Si, la primera partida ¿Qué no lo has dicho tú? Este coche no lo podemos perder, chicos. Este coche está muy rollo. ¿Tiene una de ametralladora marcante? Este tiene la ametralladora y créeme, la ametralladora es mejor que las pacotas. Así creo que hay ametrallador. Y no hay nada. No, no hay ametralladora. No hay nada. Ahí vea la gasolinera esa que marca ahí. ¡Destruye los dos! Parece todo el rodillo en el fondo del fondo. Es más segura. Coraboración segura. No hay nada. ¡Eh, ahí! ¡Ay, qué especial! ¡Oficial! ¡Dispara, Marta! ¡Dispara! ¡Eh, no te muevas! ¡Eso está basada quieto, cabrón! Me ha recalentado. ¡Y va! ¡Eso está basada quieto! ¡Eso está basado! ¡Eh, no te muevas! ¡Oh, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Eh, en la mano! ¡Eso está basada quieta! ¡Eso está basado! han quitado la cara de verdad y no dice con el campo esto claro yo no yo la veo la bélica de mierda se puede conseguir por el jefe y ya está han dejado a la vida la más mierda de todas y peña puede ser que no se mueve con el sitio metralladora no, aquí, ok ok, se la baja la metralladora la metralladora es el mejor que el otro nooo, no me jodas espade, espade destruyelo todo está allí, no me jodas se ha matado como iba esta mierda sube, mata se ha calentado a mi esconde mi coño yo me pegó no espade, mata dispárala sube, Jorge te llevo yo al lado te llevo yo te llevo yo hay uno aquí delante lo ves? muy bien perfecto muerto tiene otro en moto yo tengo que matar a uno con la escopeta con la escopeta donde se ha pulido ahí uno ahí, 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 ahí se te caleta muy rápido esto, no? espade, espade, espada ahí arriba ahí arriba ahí arriba no se ha metido no se ha metido ¿dónde está? despedido perdido eso a mi que llevaba guanteles te ha aparecido coche despedado aquí está mero, es que era pero es que no modo hoy no 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 o no no que no 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 madre mía vola al empujo apujo el coche jodido por qué me traía esta me traía esta así espada la no ¡Muere, he sido disfrutada! ¡Emine! ¡Pues coronas! ¡Cógetela, cógetela, levanta! Están disparando, no sé dónde ¿Dónde estáis? Sube, Marta ¿Me estoy matado con el coche, tío? Tío, perdón Están disparando y desplazando No, luego vi un metro o dos metros y... Hay balleta aquí Joder, agripamos todo ¡Echar gasolina! ¡Vamos, vamos a echar gasolina! ¡Vete para allá, para la gasolinera! ¡Si no puedo! ¡No se puede echar para atrás! ¡Arreglado! ¡Que no puedo salir! ¡Ahí! ¡Pues voy a pegarme un buen tajo! ¡Que se ha quedado idea esto! ¡Ahí, ahí! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡A la gasolinera! ¡A la gasolinera! ¡A la gasolinera! ¡A la mejor que se vea! ¡A la gasolinera! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡Lo agarraste! ¡Ya lo tenías! ¡No, no! ¡Escúchame! ¡Yo ya lo... ¡Yo no puedo cogerme mejoras! ¡Yo no puedo coger mejoras! ¡Uff! ¡Pero me lo quitas! ¡Los coches de los jefes ya van mejoras creo! ¿Se sigue mirando el coche? ¡Ahí está ya! ¡Sergio! ¡Ah no! ¡Sí! ¡Ya vamos al dope! ¡Ah! ¿Que vamos al dope? ¡Ahí está! ¡Ya no lo veo yo! ¡Ahora sí! ¡Ahí hay pelea! ¡Ahí adelante! ¡Pero hay Patienten! ¡Peño,佩eda! ¡Inverständio! Que todas las costas hay un enemigo. ¡Ahí! ¡Ahí hay Peña! ahí ahí me peña difícil le he matado cabrón está ahí, le he dejado a cuatro patas no estabas mirando a que no todavía has ido por ahí si, está mirando no, estaba mirando, le han matado vamos de la turquía ¡se calienta! ¡se calienta! ¡se calienta! cómo se calienta esto no lo he visto esto es dura esto es dura ¿no? ahí, ahí, ahí viene uno ahí viene uno miralo ¿dónde vas? o de los 54 voy a dejar un momento aquí voy a tomarme una Fanta este coche está rotísimo, en serio está muy bien y se repara solo ya, por eso, los coches de los jefes son los mejores ahora deberíamos de irnos a Fona, donde habéis marcado diría yo, ¿sabes? ¿entonces el coche nuestro está reparado? ¿cómo se sabe eso? si, si le dejan de disparar se va reparando arriba es que como pasa ese nitro ese se pone rojo si, no sé si por acá andan los calles cerca de adelante vamos a... yo me iría para Fona ¡eh, eh, eh, eh! ¡ahí, eh, eh! ¡ahí, eh, eh, eh! ¡ahí tiene a otro! ¡ahí, eh, eh, eh! ¡ahí, eh, eh! ¡ahí, eh, eh, eh! ¡ahí, eh, eh, eh! ¡ahí enfiesto! ¡y qué tal ¡dispárales! ¡dispárales! Muerto ¡ahí tiene a otro! muerto matarlo matarlo oye ahí, delante está rotísimo esta mierda ahí tenéis a ese, hay que matarlo ok, ahora, ahora es para que hay filo de sultana se recalenta el arma se va a calentar el arma mira como corre, filo de sultana ha roto ya ese coche no, coche nuestro coche es mejor joder dispara si, si, si no disparo porque está recalentado el coche se recalienta, disparando 5 segundos se recalienta dispara, dispara me ha sacado del coche me ha roto el coche el de los seres vivos, si mira, tenía otro otro este espérate, que lo arreglo si, la tormenta la madre no, no, no no, no, no no, no, no el coche no está explotado si si, revienta no, no, no no, no, no no, no 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 ¿está dentro? allá abajo, allá abajo no también nos han dado el coche por detrás por las bombas están aquí bomba uno hay otro, aquí hay otro bombao buenisimo hola ratilla partida matada por dato en el coche puede hacer el robbie esto mucho más cambiado si lo cambian eso de los coches de la basura a lo mejor lo cambian un poco ha sido asco banal y todo pero es que de esto va a la temporada de coches pues eso no es Fortnite tío, que deje que te diga es un battle te vas a quedar sin jugar no, sin jugar no pero es una mierda voy a jugar, o he hecho la diaria del farm no porque me quedan cuatro trajes tengo nivel 59 y creo que ya sin hacerlas me da no, porque te dije como te dije avísame si me he metido he visto el nivel tenía 59 entonces creo que me da tiempo esta temporada esta temporada yo creo que sube hasta ramas rápido y todo han puesto menos niveles me quedan cuatro esquines con cuatro esquines que son cuatro diarias yo creo que llego a 70 creo yo si no poco me quedará y ya cuando tenga nivel 70 pues jugaré al Fortnite así poco a poco no he hecho la vida a esta viaje no no, porque tengo una de explosivas que no me cambia nunca es una zona de pesca tengo que ir al acantilado al molino que nunca voy lo voy a marcar porque yo voy a cuatro o cinco partidas y nunca voy para allá y no se me quita pues marca ahí las tres zonas creo que ya las tenemos disparar cartuchos con la escopeta esas nuevas esas me las han puesto ahora osea con que vaya al molino creo que ya tengo la diaria ir ahí era una noche es que hemos estado toda la puñetera partida montada en coche que cuando quedan unos cuantas marcas tienes que tener coche me acordaba de te acuerdas cuando jugamos al h1 z1 que se estaban tratando con los putos coches y nos quejábamos todo el rato que te acuerdas de eso si si pero es que pues me ha acordado me ha venido solamente tío ahora en esta por lo menos lo último tienes que tener coche si o si porque si no te... hombre es que si vas tu solo contra un coche no tienes nada que hacer es un parrano hay que pillar coche tío ya tengo la diaria ya se ha sucedido que no quiera yo juego esta partida y creo que me viene pues avísame por si hay quien se queda meter aviso venia aquí que voy a comprar un par de bidones vale las vidas ya las tengo hechas wiii tengo cidre mañana va a hacer forne o que va a hacer marca? vale uno de cada yo mañana voy a far a hacer la diaria yo por ni te cuenta conmigo para far ya vale para far ya me da que no yo hasta que tengan los 70 jugaré al fargal la chenilde y al día siguiente pues forma y al día siguiente fargal y al día siguiente forma hasta que tenga el 70 que yo creo que en 4 directos creo que lo tengo creo ahora hay en dos semanas hacer el nivel 70 y cuando lo tenga pues nada eh... al forne pero que me dan cuenta que hay coches por ahí en movimiento no también en la siguiente si te quieres meter Lucas Sergio se va pendejo vuelvo donde vamos Lucas yo voy a la casona esta vez que me dejo no es que te ponte que te pendejo hay una misión con el puño que no se que pone es que... es que volar va, va, va v v va, va va, va estás ya conectado Lucas es volado y no manda a nada creo que es matar a alguien con el puño, creo mas bien Pues vete metiéndote si quieres Pateriza con el puto Te la ve y te la deseas ¿Cómo me quito la mierda esta? Misiones Semanales Reparo o reposta al máximo un vehículo Eso no lo he hecho Inflija años explosivos o oponentes Tampoco lo he hecho Y todo cruzado el curvo Es un soplete lo de reparar Tengo que repostar con un vehículo Le he repostar pero con el coche estaba montado Sergio, le ha contado a él Me está pegando Un tironcito Desconectándole, Lucas Vamos a por el coche Se está moviendo De gasolinera Aquí hay una gasolinera Bueno, aquí más que una gasolinera Y si está yendo para la gasolinera encima Sí, tira para allá Subí al coche ¿Subís? No, perdón Ya se ve que hay peña y nos subí para ahí Ahí estoy Ahí se ha metido uno Ahí se ha metido uno Voy no se ha metido una gasolinera Tiene un hainfo Tiene un hainfo ¿Vertad? Me he quedado sin mal Me han quitado mi AK, Lucas Yo no soy feliz Yo me sentía segura con la cara Con ningún arma me viene bien Yo, tío, el mierda este Me ha matado, puñetando Yo voy a repostar Al final no voy Hijo de puta Curadme que me muero A la marca Curadme que me muero Seis, cuatro A ver si no me dan a mí Hijo de puta Me han matado a los putos tuyos Esos cerdos, tío ¿Y cuánto hay que repostar? ¿Y qué? ¿Repara o reposta Un vehículo de máximo ¿Repara o reposta? A ver Uy, me cago en todo que hay gente Retroceso, retroceso No hay Tengo reposto Tienes que llevo ese Luego si encuentro más Pero claro Tienes que falta más Yamanu también Sí, hoy te buscamos Ir a la marca azul Que hay gente Vamos a mirar aquí Hay una gasoleñera Que tengo que repostar A la marca azul Hay gente Al menos uno hay Espérate a Sergio Marta Ahí va a Sergio Ahí hay algo Estoy jugando en la Maguai En el resto de 100 más bots Que de costumbre Sergio, no te subes Era algo como de Mecánicos, ¿no? Parecían a la Javi Que esa La que hemos ganado Literal Hemos estado toda la partida En coche, tío Y va a ser así Casi siempre He visto lo mismo Aquí hay metreadora O algo Tiene que ver Llantos, antibalas Así yo reposto Al máximo Ya me la dan como buena Bájate Que yo tengo peligro Para aparcar Con la gasoleñera Este es el cañón Lo que está claro Es que lo ideal Es reventar Coger un coche Y un bomb Eso está clarísimo Vale, y ahora Espera hasta que salgan Las cosas de aquí Marta Y las pillas tú Con el coche tuyo Y así poner el coche Con la arma Tanto que es poner turbo Lo que está roto Es las ruedas Esas grandes Y las Con eso Neumático A prueba de bala Que coja ¿La caja esta? Sí Mira, acaba que le sale Ahí Voy pendiendo Aquí desplegó Y metralleta Mira, desplegó Y metralleta Aquí donde estoy Donde estoy Deflector Y metralleta Ok, adelante Y coño Deflector Y metralleta Ya, ya, ya Detoído Ya Súbate Súbate En el río En el río En el río En el río Allá 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 Dos cintos Y tanto Vale, una buena Este ahí delante Y ahí detrás ¿A mí? Mira que disparo Este A tu izquierda A tu izquierda Ahí Toma Toma Por fin Eso está quedando a gusto ¿Eh? Toma 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 Aquí hay otro ¿Quién se había copado el barco? Sí, sí Ya está Ahí estaba Es de Los ametralladores De los misiles ¿Eh? Sí Pero Los misiles Que se dan Con él Así que A una misión No lo veo Ahí está Ahí arriba Hay gente Me ha reventado Un coche Con visible No lo veo Aquí Donde la gasolina Aquí Donde la gasolina Donde la gasolina Donde la gasolina Donde la gasolina Ahí va 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 Y voló Y voló Y volé Mira Pues la gasolina Se está agotando ¿Eh? ¿Qué gente? ¿A qué? Atrás 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 Joder Marta Toma 60 Toma Toma Para tu casa ¿Ese no se lo coches? Sí No Alá Cospidor Tu es muerto No veo el otro Ahí está arriba El verde Muerto Hay otro Para allá Tengo que arrastro Más Tengo que ir Amor Y Tengo que ir venga por ahí va un autobús con metalleta estos van a ser los coches que se ven en la carretera no me jodas estoy en nada de morirme ese autobús ya se anima a él hay que estar allí parado no tengo rival qué situación estoy muertísimo yo no llevo nada no tengo ni balas este no sé quién es si no me dice quién es macha baila eh que hijo de puta este de aquí vete si me voy a alargar vamos ir de aquí a otro lado voy a curarme voy a coger tu tarjeta voy a coger tu tarjeta el autobús de donde la van estos son buses random los del autobús te van a coger la tarjeta la tarjeta donde está yo creo que los buses eso hay que irse a todo el equipo hijo de puta tengo al chivete ahí voy mierda ah te jorge hay zona hay que irse jorge qué pasó ah sube que se quiere montar contigo ahí hay un coche cuidado pero no está esperando ahí jota 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 等一下 porque aquí no hay manera de revivir, hay muchas peleas Podríamos ir a un sitio de que ir a dos sitios a base y en el otro Marcar otro sitio adentro para revivir Ahí, ahí, ok, ok Ustedes sobran nada más ¿Cómo es posible? ¿Una ramita? Nada más bien Ah, ya no es que la... Ahí la voy Ah Excelente Buenazo, Peño Buenísimo Sergio no, Sergio Ahí hay balas, aquí hay un subfusil ¿Cómo que es Sergio o no? Tan cabrón, eh Sergio solo lo escucha decir Chicos, que fíjame, que chido lindo Ayúdame... Ayúdame... Ayúdame, es con la Switch Passecaron la iglesia a la luz Raro que nadie ha dicho nada Cuidado que viene la zona Iro, 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 iro Ay, maldita sea, ¿por qué no? Mira, sin buga, tío No es ningún sitio... Yo llevo buga, pero no lleva nada, eh Es una mierda Hay que pillar un sitio que haya coche A ver, yo tengo coche, pero no lleva nada Entonces... Torreta, aquí hay torreta ¿Dónde hay torreta? Aquí, 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 aquí Está apartado ya Voy pa' allá, voy pa' allá Vamos a la cancha, a ver si hay coche Está fuera de la tormenta, pero la voy a coger ¡No se puede coger! Aquí hay un camión Y aquí hay un... ¿Hay gente aquí? Hay gente aquí en canchas Hay gente en canchas, eh Necesito un... Necesito un artillero acá ¡Hostia! ¡Hostia! Necesito un artillero ¡Yo! 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 ¡Tira! ¡Tíralo al payaso! ¡Esto está afuera! ¡¿Dónde? ¡Bácil o disfrutar! ¡Bácil o disfrutar! ¡Gracias! ¡Vácil o disfrutar! ¡Bácil o disfrutar! ¡Bácil o disfrutar! Ya que va uno para vosotros, va uno para vosotros y mamá también. Un supositorio en el culete. Payaso, para eso me interrumpiste. Para eso? El payaso. Tendrísima. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ratillo? Voy a coger la chapa de mamá. No, 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 no. Estoy bien, no, no. Arrepiñando. Vaya que... Ves para aquí zona. Cuidado, cuidado. Viene de la tormenta. Hijo de putas. Falta un tiro. Los botiquines. Llevo 3, llevo 3. Me cago en toco. Con un fruto tiro. Qué fuerte. No tenía carga. Deja un soplo. Vaya. Cuatro patas todo el rato. Le queda un tiro a ese. Deja calentito. Quedan 3, eh. Se puede, se puede, se puede. Calentísimo. Creo que ya va. Está dentro de la casa, dentro de la casa. Dentro de la casa hay uno. Sí, el que... Si no se ha curado, le queda un soplido. Porque le he reventado. El me ha reventado más, evidentemente. Las armas y atento al coche para iros. Por si viene la tormenta. Míralo, míralo. Hijo de putas, se va corriendo. Vamos a una zona, Jorginho. Jorginho. Y al coche. Súbete, que te llevo. Qué ridícula, Marta. Que le den por culo. Coño, ¿verdad? Sí, dos contra tres. Ah, ya no hay. Se ha muerto uno por detrás, por detrás. Dos contra dos, chicos. Se puede, se puede, se puede. Es el coche del jefe, nada. Es el coche del jefe, nada. Se puede hacer la épica, la épica. Está para dormir. ¡Vaya! ¡Se ha bajado uno! ¡Mierda! ¡Vaya! Bien conducido. ¿Dónde está el que se ha bajado? El que se ha bajado está por aquí, tío. ¡Míralo, míralo! ¡Tengo otro equipo! ¡Míralo, míralo, míralo! Va solo, sin compañero. Si estaba tocado. Y en los dos coches, ya. Ya, estoy muerto, estoy muerto. Súbete en el coche, si puedes. Estoy muerto, ya. Va con el coche roto. Bobo Allen, me cago en tu. Va solo, ¿eh? Porque se ha puesto de copillote para disparar. No. ¿Quedan? Dos. Quedan dos. Uno. Ves pa' zona, ves pa' zona. Tira pa' zona. Y viene. Pero me tengo que curar un poco, aunque sea. Ya, ya. Pero porque... Pico puta, mi coche. Móntate, móntate. Móntate, móntate. Móntate, móntate, móntate. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Muy buena. Buenísima. Buenísima. ¿La ha visto? La estrategia de montarse dentro. Eso no se la esperas, loca. La partida más rara esta. Buenísima, chavales. Buenísima. Buenísima. La anterior hemos perdido, ¿no? ¿O ha sido doble? Ha sido doble. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo he estado toda la partida muerta. ¿A la hora de siempre? ¿A la hora de siempre? Me han llevado. Yo he venido a ir al fallo. Tómala, casitos. Te confirmo. Si no salgo tarde, te confirmo. ¿Vale, Marta? Vale. Venga, pasad buenas tardes, chicos. Muy buenas partidas, la verdad. Igualmente. Venga, chicos. Adiós. Adiós.